Sí señor, muy pero muy buenos días tengan todos ustedes que siguen el emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Jr. Bueno, felices y contentos las informaciones por todo lo alto explotando billete sobre billete con la información del emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Jr. en esta, bueno, el Gran Soto, vale, todavía estamos contando el dinero el buen dinero con el ejemplar, el Gran Soto y por supuesto Signature, vago mínimo pero ganó la competencia trufa negra, no sabía, no sabía, no sabíamos que corrían 13 ejemplares a última hora participaron tres y ganaba agropando esta trufa negra en lo que fue el día de ayer los regalos imbatibles Venezuela contando dinero, espectro Venezuela, la información precisa, exclusiva usted se entera por aquí, por aquí, por aquí, sí señor, no por Meridiano Televisión sino por YouTube por Facebook, por Twitter, así que ya saben Venezuela, la información segura, la información precisa usted la consigue por nuestro programa, el emperador de los aciertos de Rigoberto Palencia Jr. bien, vamos con la información de resumen, el día de hoy ganaba Fast Lion, abonaba 15 con 55 indicábamos este Fast Lion, luego en la segunda ganaba trufa negra participaron tres, era información de regalo aparte de eso luego en la tercera ganaba el número 7 Ascender, el número 7 en la cuarta competencia obtuvo victoria, el número 4 Prince Forever, el número 4, se nos perdía Taihan Valley que arribaba en el segundo lugar, a última hora nos indicaban pues que el ejemplar había presentado problemitas en la semana, ganaba Prince Forever, sí señor, con clase de atropellada y el Inder Betancourt, luego en la quinta competencia comenzaron las válidas el número 9 Great Legend, otra vez, que fastidio, vale, volvimos a pegar 6 ejemplares ganadores no pagó mucho, pagaron 3 mil, 3 mil 100 y pico, 3 mil 100 Bolívares por concepto de ganador ganaba el número 9 Great Legend, número 9 20, 20 con 52 para Great Legend luego en la sexta competencia obtenía victoria, la información imperdible de este servidor Rigoberto Palencia Jr., el número 8 Mick Jagger, 13 con 31 por concepto de ganador aquí, dinero sobre dinero, contando el dinero, el dinero Venezuela con el Gran Soto Line otra información imperdible de este servidor Rigoberto Palencia Jr., 33 con 53, escuchen bien escuchen bien, 33 con 53 para este el Gran Soto, bueno, felicitamos a nuestro pana el Soto, sí señor, con esta, con este pupilo su pupilo, el Gran Soto, 33 con 53 información de regalo, ¿dónde va a conseguir usted esa información de ese extraordinario dividendo 33 con 53, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no, no, por mi vida, no televisión por el emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Jr., 33 con 53 para el Gran Soto luego ganaba My Training May abonaba 15 con 17 por concepto de ganador la información en la novena competencia otra de las informaciones, pero esto es si pago mínimo Signature el número 7 Signature 13 con 03 por concepto de ganador pero era la otra información de regalo era la otra buena información de regalo y en la última lo ha acumulado qué fastidio, vale a cada rato Pequeño Isaac la amo con Macareo Macareo Pequeño Isaac abonaba 26 con 44 por concepto de ganador vamos al día de hoy, Venezuela total de 11 competencias comenzando a la 1 de la tarde información de ejemplares que no van a participar en la primera competencia el número 2, El Renacido número 2 tachen de su revista este número 2, El Renacido en la tercera el número 1 el ejemplar impactante número 1 luego hoy se van a serificar la Copa Bambera y la Copa Remarqueable New para Yegua y para Machos luego vamos a la sexta competencia primera válida el número 1, Black Ranger número 1 no será de la partida después nos vamos a lo que será la novena competencia hay 4 ejemplares que no van a participar el número 2, Chabela Princess el número 4, Thunder Queen el número 6, La Eva Señorita Andrea y la número 9, Tauliel número 9 y luego en la décima el número 1, Nona Vita y a la altura de la última competencia Tachen, Borran y Xecren de sus revistas a esta número 8, The Grey Lady y a la número 9, Da Clase número 9 bueno como ya es costumbre vamos a indicarle nuestro número de contacto a través del 0412-576-1041 tienes que llamar, preguntar ¿cómo hago yo para afiliarme? ¿cuáles son los planes de tarjeta para el sábado y para el domingo? claro, es muy fácil llame 0412-576-1041 0412-576-1041 nuestro punto de contacto 0412-576-1041 tenemos marcas marcas de oficina los fijos la información del cierre todo eso y mucho más por o a través de nuestro número de contacto 0412-576-1041 vamos con la información rápidamente ya que el tiempo es solo el tiempo apremia primera competencia en distancia de 1200 metros de 100 para mí 4 el ejemplar de Grey Brother número 4 cambia de cuadra lo tenía José Gregorio Querales ahora pasa las manos de Quiquito D'Angelo a este número 4 de Grey Brother trabajó bastante bien muy cómodo este ejemplar número 4 de Grey Brother y el número 7 catalizador pendiente con este ejemplar que lleva Iván Pimentel Jr. de la cuadra del Catire Juan Carlos Ávila ojo con este ejemplar del Valeín 4774 en la primera competencia luego en la segunda nos vamos con este regalo el número 6 bancaria número 6 llegó a que ahora conduce Río Sarmiento de la cuadra del Popular Massa Carlos Regalado Soto tiene 98 días sin correr pero lo que ha hecho es tronar en los trabajos matutinos el kilómetro en 72 el último trabajo pero hace 15 días trabajó 75 con 11 de final y de los 200 finales a la raya se vio bastante bien este número 6 la yegua bancaria vamos con nuestro primer regalo de este número 6 la yegua bancaria número 6 luego en la tercera competencia nos va a participar el número 1 el ejemplar impactante número 1 aquí el número 6 Fitzgerald número 6 ejemplar que conduce Franklin González Jr. de la cuadra de Fernando Parilli buen descargo trabajó el kilómetro en 68 con 13 de final este número 6 Fitzgerald número 6 el número 5 Warrior número 5 ejemplar que conduce José Gilberto Hernández de la cuadra de César Cachazo anda bastante bien este ejemplar número 5 Warrior y el número 2 oro con este Gran Corazón número 2 el de los tubos grandes que conduce Jorge Urdaneta de la cuadra de Carlos Alberto Arteaga este número 2 Gran Corazón número 2 2 5 y 6 en lo que será la tercera competencia del programa en la cuarta en distancia de 1200 metros el 2 Príncipe Miguel reaparece después de 357 días sin correr trabajó el kilómetro en 66 4 hace 3 semanas voló tronó este número 2 Príncipe Miguel el número 4 el ejemplar Master Cracker conduce Pedro Miguel Párez de la cuadra de Antonio Catanese bastante aligerado se ha visto este ejemplar número 4 Master Cracker y pendientes con este número 5 el ejemplar Black White que conduce Jossinger Serrano la maldad está montada con el de la cuadra de José Rojas este número 5 Black White número 5 2 4 y 5 en lo que será la cuarta competencia del programa estaremos confirmando estaremos confirmando a través del 0412 5 7 6 10 41 04 12 5 7 6 10 41 estaremos confirmando la información así que contactar a este servidor con su plantarjeta es fácil hoy domingo el plantarjeta 04 12 5 7 6 10 41 Copa Bambera en distancia de 1900 metros nos vamos a quedar con la segunda información de regalo se trata de esta número 5 la igual a la alpujarra número 5 la de Don Guido Vitale y Domingo Goncalves esta número 5 la alpujarra conduce Rigo Sarmiento viene a ganar bastante fácil por 9 cuerpos a la igual a la invasora Ramón García un pozo de fe con esta yegua la alpujarra la número 5 trabajó el kilómetro en 71 con 13 de final bastante cómoda pasó a esta yegua número 5 la alpujarra vamos a indicarlo como información de regalo la segunda información de regalo de este servidor el emperador de los aciertos ya tiene nombre la Copa Bambera esta número 5 la yegua la alpujarra número 5 contacte la información información segura precisa concisa del emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Jr hoy plan tarjeta solamente 200 bolívares el plan tarjeta y usted recibirá marcas fijos y el de la última marcas fijos y el de la última con la información del día de hoy hoy domingo el plan tarjeta puede ser Movistar puede ser Digitel puede ser Digitel puede ser Movistar 200 bolívares llame y pregunte a través del 0412 576 1041 vamos con nuestro nuestro cuadro el cuadro que tanto quieren el cuadro que tanto desean séllenlo y seguro serán ganadores primera válida trofeo décimo aniversario del programa radial dimensión épica que dirige Antonio José Medina en distancia de 1200 metros no va a participar el número 1 Black Ranger número 1 para mi 4 el número 6 Marlos son pendientes con este ejemplar viene a arribar segundo en velocidad de este número 6 Marlos son el número 9 Golden Bullet trabajo de sobra de este número 9 Golden Bullet número 9 que conduce Alexander Sánchez el de la cuadra de Fernando Parilli el número 10 el ejemplar Camel Egan número 10 ejemplar que venimos siguiendo el que conduce Iván Pimentel Jr de nuestro gran amigo Dani Oyarzabal este número 10 Camel Egan número 10 y el número 11 Candelero número 11 que ha trabajado bastante bien en los aprontes matutinos se ha visto muy pero muy bien este número 11 Candelero número 11 para nosotros el 6 Marlos el número 9 Golden Bullet el número 10 Camel Egan y el número 11 Candelero en esta primera válida para el juego del 5 y 6 en la segunda válida séptima competencia 1100 metros el recorrido de la misma nos vamos a quedar con esta Saina número 6 en negra tata número 6 llegó a que conduce Antonio Girón el de la cuadra de Gustavo Campos del Estusame este número 6 trabajó 637-4 viéndose bastante con bastante disposición bastante enérgica esta número 6 la llegó a negrita tata número 6 así que esa va a ser la tercera tercera información de regalo de este servidor Rigoberto Palencia Junior y una de las líneas de este servidor Rigoberto Palencia Junior el emperador de los aciertos la número 6 la llegó a negrita tata luego en la copa remarqueable New en distancia de 1900 metros octava competencia en el orden oficial dos para mí dos participan para mí respetando Pablo Magno Monine Bergog amigo Julio que le gusta bastante a su jockey y los que tienen disponibilidad de sellar un poquito más caro incluyan a este número 5 amigo Julio el 6 y el número 7 Aracángel Dorado para mí participan dos el número 1 el ejemplar don Lucas en su última desde la semana que antes antes de la carrera del presidente de la república se venía con unos chismes que el ejemplar había estado mal con uno de sus cascos lo cierto del caso fue que fracasó y le tomaron una foto del casco del ejemplar don Lucas y todo lleno de sangre pendiente con este ejemplar que anda totalmente recuperado después de un mes y tantos días de un mes y cuatro días de correrse el presidente de la república anda bastante bien este número 1 don Lucas número 1 y el número 2 el ejemplar supremo no podemos marginar este ejemplar que conduce Jorge Turraneta el de la cuadra de Carlos Alberto Arteaga trabajó los 1.282 3 con 13 de final viéndose con bastante disposición de menor a mayor trabajó este ejemplar número 2 de segunda vuelta este número 2 supremo número 2 en números el número 1 don Lucas y el número 2 supremo para mí incluyen si tienen la disponibilidad de hacer un cuadro un cuadro un poquito más caro a este número 5 el ejemplar amigo Julio pero para mí el 1 don Lucas y el número 2 supremo en lo que será la tercera válida para el juego del 5 y 6 contacten 0412 576 1041 plan tarjeta 200 bolívares plan tarjeta 200 bolívares para el día de hoy 0412 576 1041 ya mi pregunta es muy fácil en la cuarta válida novena competencia no van a participar el 2 Chabela Princess el número 4 Thunder Queen el número 6 señorita André y la número 9 Tauriel otra de las informaciones de regalo vale se trata de este número 1 oscuro número 1 de cierta quedó totalmente la competencia del Stutzum Annoa de Víctor Lozada que conduce Franklin González Jr el de la cuadra de Kikito buen descargo de este de este número 1 oscuro número 1 así que esa va a ser la otra información de regalo de este servidor Rigoberto Palencia Jr en lo que será la décima quinta válida 1500 metros difícil competencia me agrada el 2 Malala número 2 Carlos Rojas no se le baja a esta número 2 Malala número 2 trabajó el kilómetro en 66 4 con 14 de final el 4 Abuela Carolina pendiente puede haber maldad con la de los vaciles que conduce José Gregorio Milla de la cuadra Abraham Campos esta número 4 Abuela Carolina bajada de agrupación se ve esta número 4 Abuela Carolina la número 5 la que reaparece con tremendos aprontes esta número 5 la del Stutzum Lion que conduce el Pocho Jaime Lugo de la cuadra de José Francisco D'Angelo tiene tiempo trabajando bien tiene tiempo trabajando largo 1600 1600 1400 esta número 5 Interestelar número 5 el último trabajo que le tomamos fue 1000 metros en 73 3 le siguió los 1200 en 85 esta número 5 Interestelar número 5 pendiente con esta llegue bueno nos vamos a caer con esta y una que se me antoja es esta número 7 la de Winul número 7 la que viene de correr en unicría y tan solo rival a 7 cuerpos de la ganadora estrella veloz la invasora y Catirota bien arriba a la última pero tan solo a 7 cuerpos esta número 7 el Nur que se les puede crecer se les puede venir de tiro a tiro en números el 2 Malala el número 4 Abuela Carolina el número 5 Interestelar y la número 7 el Nur número 7 llegamos a la última la de recoger los bates la de los grandes acumulados vamos a sellar vamos a cobrar bien y en la última a conseguir de lo lindo llamando al 04 12 5 7 6 10 41 0 4 12 5 7 6 10 41 no participan el número 8 de Grey Lady y el número 9 de la clase el 5 Micaela Forever se me antoja hasta llegó a número 5 Micaela Forever la que conduce Carlito Roja de la cuadra de Fernando Parilli la número 6 la llegó a Fast Money número 6 la de la invasión Elena esta número 6 Fast Money que puede ser como la del día de ayer Trufa Negra el día de hoy unir partida con llegada con esta número 6 Fast Money la número 11 Mari Angels número 11 Maris Angel la que conduce Rigo Sarmiento de la cuadra de Quiquito de Angelo y la número 12 ojo con ojo 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 pero muy pendientes ojo esta número 12 la llegó a Valeria Valentina que tiene trabajos extraordinarios la hija de Lido de Venecia esta número 12 la llegó a Valeria Valentina esto ha sido todo por el día de hoy Venezuela a contactar 0412 576 1041 pregunte por ese plan tarjeta 200 bolívares nada más tiene que recargar puede ser Movistar puede ser Digital 0412 576 1041 usted pregunte usted pregunte usted diga si yo vi el programa 0412 576 1041 que pase una feliz tardeada recordándole los regalos recordándole los regalos en la segunda competencia el número 6 bancaria primer regalo bancaria el número 6 luego a la altura de la quinta copa Bambina el número 5 la llegó a Alpujarra número 5 regalo la Alpujarra número 5 luego en la séptima competencia segunda válida el número 6 la llegó a Negrita Tata la Zaina Negrita Tata y en la novena competencia el número 1 curo número 1 nos vemos la semana que viene día sábado y día domingo de carreras en el hipódromo La Rinconada que pase una feliz tarde mucha pero mucha suerte mi querida Venezuela a llamar a contactar 0412 576 1041 plantarjeta 200 bolívares mucha suerte y feliz tarde Venezuela